Don Alberto, ¿usted cuantos años tiene?, ¿cuantos años tiene usted?, Bueno, yo no puedo leer, ¿como?, Yo no sé. ¿No sabe cuantos años tiene?, No, porque me criaron huertes de chiquito. Ah, ¿sí?, Yo me mataba, yo me mataba, Yo me mataba, yo me mataba el año, Porque yo murió en mi mamita. Ah, ¿sí? Usted quedó con una hermana, nomás. Ahora mi hermana. ¿Usted quedó con una hermana? No, la pudo poner a mi escuela. Ah, no la pudo poner a mi mamita. Ah, entonces se creó huérfano. Ah, se creó con una hermana. Yo le dije, No, 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 no. Ah, ya. Y me tocó. Pero usted no tiene cédula? Me tocó, yo le hice a mi escuela, Yo le hice a mi escuela, pero cuando ya estaba allá. Ya para pagarse a mi escuela ahí. Se le hice a mi escuela, Todos, todos los hijos están ahí. Bueno, allá los hijos están bonitos, seguro. No, vos, no, no. Igual a usted. Tiene mamá, tiene papá. No, señor. Yo no tengo. No, yo no tengo. No tengo naturales. Pero una mitad de ahí ya fui el tiempo. Tengo dos hermanos. Una hermana, una hermana, otra vez. ¿Están vivos todavía? Sí. ¿En qué parte vives? En esta parte. De Tangua para la tierra allá. Ah, por Tangua. Ah, allá. Tengo tiempo que estoy por acá, que vivía mi esposa, por acá tuve yo. Trabajando. Ajá, sí. Y como ya se murió también, ya que no salió. Se murió su esposa, no? Ya ahora. Pero, ¿qué le iba a decir? Ya se murió enfermo. Ya como dos años, no está en tono. Ah, ya, don Alberto. el susto que te doyó, que me muero, ese galarito, era con el aviñero, la base que hiciera. Y ahora, como el galaro está empujado con la ley, se lo quitan. Ah, sí, ¿no? Se lo quitan. Uh! Y yo quedo, uno de los dos. Porque no me muero. No se baja. Y ahora, yo lo que uní que, la gane de las cuantas, que, el año que pagaste el beicio, el año que yo salí, según él, el, 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 el gobierno que tuvo. Oiga, pero, pero usted no tuvo hijos? porque yo... no tuvo hijos usted? no? no? que... yo pues como la verdad cuando llamó la palabra que salí bien salí bien yo era para para salir yo era dos años dos años le iba a dar pero no tenía la uva pagando esa vida y yo no apenas me tuvieron 18 meses si? 18 meses salí bien en donde lo tuvieron? en donde? entonces y ahora para salir yo salí ya iba a salir el gobierno el Sanpero ah ya el Sanpero gobierno de Sanpero entonces el Sanpero ya iba a salir ya iba a cumplir el tiempo entonces yo salí adelante cuando salí ya de Sanpero hicieron el don Alberto pero usted tiene hijos? usted tiene hijos? vea usted tiene hijos? un poco oliva él David David Uribe si? David Uribe no señor David Uribe no él Álvaro Uribe él 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 él